1. Hay dos camas. 2. Hay un cuadro en la pared. 3. Un perro duerme en la cama. 4. Hay un televisor encima de la cómoda. 5. Las paredes son blancas. 6. Hay una ventana con cortinas. 7. Hay un espejo en la pared. 8. Hay un despertador en la mesita. 9. Hay una lámpara en el escritorio. 10. Hay una lámpara en el escritorio. 10. Hay una alfombra pequeña. 10. Hay una alfombra pequeña. 10. Hay una alfombra pequeña. 11. Hay una alfombra pequeña.